Bienvenidos al canal, bienvenidos a Letra de Autor. Hoy Chessy preparó algo sobre el poder de la hora. Una suscriptora preguntó, Rita, preguntó sobre la rendición, sobre la entrega. En el poder de la hora habla de la aceptación de la hora. Es algo muy interesante y estamos en el capítulo material, está en el capítulo 10, en la página 199. Si me querés seguir, por supuesto, te solicitamos eso. Y si quieres compartir el video o el audio, como quieras, en tus canales o en el lugar que quieras, nosotros no denunciamos. Te habrás dado cuenta que no tenemos publicidades, solo compartimos este material. Si te eres útil y si no, descartalo. No obligamos a nadie, no vendemos ningún tipo de material. El significado de la entrega como título del poder de la hora, material que Jessy ha preparado y que es la creadora de este canal, quien prepara todo este maravilloso material que vos podés oír, que me permite poner la voz en sus traducciones. Ella es traductora profesional, también hace su edición de audio. Bueno, se hace todo su trabajo mayor. La aceptación de la hora. Y hace un comentario al inicio de este libro, porque el interlocutor le dice, Usted menciona y entrega unas cuantas veces esto de la entrega. No me gusta esa idea, ¿no? Podríamos decir la rendición. Me suena algo fatalista. Si siempre aceptamos el modo en que son las cosas, no estamos haciendo ningún esfuerzo para mejorarlas. Me parece que el progreso consiste, tanto en nuestra vida personal como colectivamente, en no aceptar las limitaciones del presente, sino en esforzarse para superarlas y crear algo mejor. Si no hubiéramos hecho esto, aún estaríamos viviendo en las cavernas. ¿Cómo reconcilia, en signo de pregunta, cómo reconcilia la entrega con cambiar las cosas y lograr hacerlas? Ahí viene la respuesta de Eckhart. En el libro del poder de la hora estamos en la página 200. Para algunas personas, la entrega puede tener connotaciones negativas. La verdadera entrega implica derrotar, renunciar, fracasar, superar los retos de la vida, letargarse o algo así. La verdadera entrega, sin embargo, es algo completamente diferente. No significa soportar pasivamente cualquier situación en la cual se entregué, se encuentre o no hacer nada al respecto. Tampoco significa dejar de hacer planes o de iniciar acciones positivas. Qué bueno esto. Quiero hacer un paréntesis porque mucho significa soportar cualquier situación y no es la idea. Creo que con el tiempo lo vas a interpretar. La entrega es lo simple. Continúa. Pero profundamente, en su sabiduría, es ceder más que oponerse al fluir de la vida. El único lugar donde usted puede experimentar el fluir de la vida es en el ahora. Así que entregarse es aceptar el momento presente incondicionalmente y sin reservas. Es abandonar la resistencia interior a lo que es. Por el juicio mental, por la negatividad emocional, uno se vuelve particularmente pronunciando cuando las cosas van mal, lo que significa que hay una brecha entre las demandas o expectativas rígidas de su mente y lo que es. Esa es la brecha del dolor. Si usted, o vos, o tú, has vivido bastante, sabrá que las cosas van mal, muy a menudo. Es precisamente en esas ocasiones cuando se debe practicar la entrega. Si querés eliminar el dolor y la tristeza de tu vida, la aceptación de lo que es te libera inmediatamente de la identificación con la mente. Y así uno vuelve a conectar con el ser. La resistencia es la mente. La entrega es un fenómeno puramente interior. No significa que en el exterior usted no pueda actuar y cambiar la situación. De hecho, no es la situación total de lo que usted debe aceptar cuando se entrega, sino solo el minúsculo segmento llamado el ahora. Bueno, esto continúa, pero te invito a leer el poder del ahora. Mira, este capítulo en especial, el capítulo 10, es mucho más extenso y ahí podrás tener más información todavía. Gracias por llegar hasta este momento. Y si te interesó, lo seguimos leyendo juntos para continuar con este capítulo. Gracias. 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 Gracias.